Hoy sí, yo creo que Cuando en fría estaban en la cabeza Pero ellos no estaban llorando A pesar de que estaban encerrados Ellos alababan a Dios Y tú mi hermano, y tú mi hermana ¿Por qué no alabas a Cristo el Salvador? Tú que eres libre Alaba a nuestro Dios Pablo y Silas estaban encerrados Pero ellos alababan al Señor Pablo y Silas también oraban Glorificaban a nuestro Dios Pablo y Silas estaban encerrados Pero ellos alababan al Señor Pablo y Silas también oraban Glorificaban a nuestro Dios Aleluya Todos los que somos libres, alábanle Porque alabamos a un Cristo vivo A un Cristo muerto Los muertos, ¿a dónde están? En el cementerio, ¿verdad? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 Pablo y Silas estaban encerrados Pero ellos alababan al Señor Pablo y Silas también oraban Glorificaban a nuestro Dios Pablo y Silas estaban encerrados Pero ellos alababan al Señor Pablo y Silas también oraban Glorificaban a nuestro Dios Pablo y Silas estaban encerrados Pero ellos alababan al Señor Pablo y Silas también oraban Glorificaban a nuestro Dios Aleluya Y todo lo que respire A la de aquí es A nuestro Dios Aleluya Porque Él es merecedor de honra Y gloria Aleluya Bendito es el nombre del Señor Gloria a Cristo Aleluya Gloria al Señor Dios nos bendiga